Hola que tal my friends, que tal señores, que tal chicos, que tal chicas, como estamos, espero que muy muy bien Hoy tocó ahí hablar, una de las cosas que también se está debatiendo un poquito en los últimos días Venimos de un split de la leg bastante bastante duro, esto hay que decirlo, creo que es un split de nivel No que sea, no que sea nivel bajo en el vacío, pero si que yo creo que había expectativas de un poquito más Por ser ya el split de verano, ¿no? Y porque los equipos que habitualmente lo hacen bien, creo que especialmente G2 No ha asustado, ¿no? Y eso, pues bueno, cuando vienes de ver a Yengi, cuando vienes de ver a Diplasquía Algún equipo en China que sí que mecánicamente están finos, aunque tampoco es que ahora mismo en la LPL a mí me diese miedo El nivel actual que hay, pues sí que es verdad que está un poquito ese run run de, oye, ¿qué pasa? Si de repente ahora resulta que Norteamérica es mejor Un LCS que ya sabéis que también está en el último split antes del gran cambio de estructura Con la entera de un equipo de LLA, con la fusión total de toda América Ya que para ganar ahora la Liga, pues tendrás que ganar también a los campeones de Brasil, ¿no? Que veremos cómo queda eso, porque si el norte es claramente superior a lo que puede ocurrir en el sur Pues puede quedar una cosa un poquito rara, ¿no? Lo veremos de todas formas, pero hoy quiero hablar un poquito y dar mi opinión Ya sabéis, siempre honesta, los últimos años Yo creo que nunca he visto a Norteamérica por delante de Europa, o al menos no claramente Sí que creo que estamos a un nivel muy similar Sobre todo cuando quitabas de la ecuación a G2 Incluso creo que había equipos en Norteamérica mejores La temporada pasada, si quitas a G2 Que es verdad que de manera sorprendente además palmó contra Energy Creo que el nivel medio de Europa sí que era superior al de Norteamérica Lo vimos también en el top 4 contra top 4 Donde BDS pudo destruir a Golden Guardians Y más o menos en los últimos, no sé si son 3-4 años Aunque la perspectiva yo creo que de la gente era de que Europa es mejor Los enfrentamientos directos en torneos internacionales entre Europa y Norteamérica Dan prácticamente un empate técnico Y no es incluso si va una victoria por encima Norteamérica, una cosa así, ¿no? O sea que es verdad que en el imaginario colectivo, ¿no? De la gente seguimos estando como muy por encima Pero para mí realmente no es así desde hace un tiempo, ¿no? Creo que hay bastante igualdad El split, como digo, de la leg nos ha dejado un poquito fríos Porque el claro tercero, ¿no? Que podía haber en Europa que era BDS Creo que ha bajado mucho el nivel El propio Nuke en alguna entrevista decía Tal y como estamos ahora Pues obviamente contra Fnatic G2 Palmamos seguro Y puede peligrar el tercer puesto Ellos mismos se han definido, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos así Como el guardián del tercer seed, ¿no? Es el equipo que durante toda la temporada Ha estado en ese tercer seed Y ha sido claramente el tercero Siendo mejor que todo el resto de por debajo Pero también siendo peor, ¿no? Que Fnatic y G2 están un poquito ahí en ese punto Y es verdad que nuestro tercer seed ahora mismo Pues yo creo que asustaría un poco A mí llevar a este BDS tal y como jueguen En los playoffs de Summer No me ilusiona demasiado Al mismo tiempo es que es claramente el tercero O sea, tampoco estaría más tranquilo yendo con Carmine Corp Que el estilo que tiene encima creo que es aún más limitado Que el de BDS que al menos está intentando O sea, en un proceso de evolucionar, ¿no? Sobre todo con Cómo utilizan a Toplane Qué campeón juega Adam Qué rol tiene dentro del equipo, ¿no? Es lo que hay ahora mismo, ¿no? O sea, está la situación de Europa Quiero, confío en que En las League Finals pueda subir un poquito el nivel A ver qué tal en el parche nuevo Ya sabéis que Cambiarán cositas Estará ahora habilitada y demás Eso puede ser bueno para algunos equipos Malo para otros Pero ahora mismo yo creo que Lo que vimos en estos playoffs en general Pues no nos da tranquilidad, ¿no? Por supuesto Vimos un G2 Lejos de su mejor nivel Creo que Es verdad que también ha habido gente Que ha exagerado mucho Creo que podemos coincidir Que el nivel ha sido Ok, sin más Bajo para ser Ya verano Estamos en el mes de Bueno, fue en julio Estamos ya en agosto Y Y Fnatic que sigue teniendo ese Ese problema, ¿no? Yo creo que es más de altibajos Si ves al Fnatic del quinto mapa De De Wynos contra G2 En la serie que le ganan Te ilusionas Y después Directamente Zorweas tres partidas Con un nivel Pésimo Que es una cosa Que se ha repetido mucho, ¿no? En este En este split ¿Cuántas partidas ha habido Zorweadas Con cantidades Locas de oro? Lo hizo Giants Contra Fnatic Lo hizo Giants Contra BDS También Lo ha hecho BDS En alguna que otra partida Lo ha hecho, por supuesto Maddaios que hoy Lo ha hecho Fnatic Es una cosa ya recurrente Que muchos equipos Han tirado partidas Con grandes ventajas De oro Y eso Puede hablar muy bien Del rival al que se enfrentan Pero creo que Hay ciertos estados de partida Donde si no los ganas Es más de mérito tuyo Que mérito del rival Por muy buen macro defensivo Que tenga Porque tienes las herramientas Para no bolear Y para cerrarla Y eso Ha sido un fallo Recurrente Y enfrente tenemos una LCS En la otra gran región occidental Donde Si que me da la La sensación De que El top 3 Claro Pasa un poco como en Europa Pero yo te diría que incluso Más exagerado ¿No? Porque Dignitas pecheo Contra la Shopify Rebellion De manera Bastante Bastante extraña Y La sensación que da Es de que Sobre todo Cloud9 Team Liquid Con el nivel Que hemos visto En el split De verano Para mi son mejores Además hay una cosa Que hay que tener en cuenta Y es que Team Liquid Es uno de esos equipos Que también tiene Esa forma de trabajar Un poco Al estilo G2 Donde Meten luego Mucha más carga En playoff No sé si es el estilo G2 Al final lo hacen Prácticamente todos Los equipos ¿No? Pero Si que Se aprecia Un gran crecimiento Fijaros Team Liquid En primavera Que Sin cambiar nada En el roster Quedaron Quedaron Cuartos ¿No? En el split regular Y luego en periodo Dieron una subida De nivel Altísima ¿No? Con conceptos nuevos Es decir que Parecía un equipo Diferente O sea Mecánicamente Eran muy parecidos Pero la forma En la que jugaban El mapa Y como Eran capaces De someter Al rival Por puro macro Fue Fue brutal O sea Es que fueron Unas playoff De Team Liquid Prácticamente Increíbles Una de las pruebas Que tuvo yo creo También Norteamérica ¿No? En estos playoff De primavera Fue que Clone 9 Colapsó Mientras que FlyQuest Si que también Subió bastante Su nivel ¿No? Por tanto Confío por un lado En que De Kralek Finals La Lek Pueda subir el nivel Si G2 Mantiene este ritmo Creo que podemos Pasarlo mal En el mundial Como región Porque necesitamos Un G2 fuerte Evidentemente Para Meternos en cuartos Quizás soñar Con una semifinal Y tal Y Yo creo que Tiene que haber Un tercero Un poquito más fuerte Que este BDS Si es el propio BDS Porque sube el nivel Porque son capaces De adaptar ya A Adama A su nivel O incluso A lo que es El nuevo rol ¿No? Que tiene dentro Del equipo Donde Se le está dando Mucho menos Picks de los suyos Quieren como Hacer algo más estándar ¿No? Y evidentemente Está como anulado Por así decirlo Entonces claro Si BDS puede O bien Volver a Jugar un poco Como han hecho Todo el año ¿No? Con Adam Teniendo ese rol Un poquito más De tengo que ganar La línea Y ser importante En fights Aunque mi pick Sea un Darius Un Olaf Con Renekton También lo hace Aunque sea Que es meta ¿No? Es su campeón Más jugado Y G2 Vuelve a ser Una apisonadora Por mucho que Fnatic te choquee En la final Creo que podemos Estar más o menos Ok O si no Imagínate Que de repente Llega a MDK Consigue recuperar O renacer ¿No? En el Mech Como ha dicho Ibai Para Razor Que el favorito Al top 3 Creo que dijo Que fue Jaya Es decir Que podamos tener Un nivel Un poquito Superior Creo que podemos Seguir peleándole De tú a tú A Norteamérica Si se produce El mismo fenómeno Que en primavera Y sobre todo Team Liquid FlyQuest Suben aún más El nivel Habrá que estar Atentos Por supuesto Al Al FlyQuest Clone 9 Que tenemos La última semana Team Liquid Vuelve a meter Esa carga de trabajo Ya sabéis Que la forma En la que ellos Han estado currando Es De cara a playoff Oficina Voy a las 11 De la mañana Y salgo A la 1 De la mañana O una cosa así A las 11 De la mañana Y voy a la 1 De la madrugada Absolutamente demencial No todos los equipos Pueden hacer eso Es uno de los Handicaps también Que hay en Occidente Que no solo Tienes que Tener esa capacidad De Tener ese ritmo De trabajo Sino que además Eso no te haga bajar El rendimiento No quemarte Creo que este equipo Por las personalidades Que tiene Yeon Siempre ha jugado Una cantidad de horas Absolutamente loca Apa lo mismo Impacto Tienen esa disciplina Coreana De Lo que tenga que currar Curro Y Corrieyei Lo mismo Entonces Es un equipo Que puede tener Esa disciplina Lo que yo creo Que les ha llevado A ganar A Fanatic En las dos ocasiones Que se han enfrentado Y también a ser Para mí El mejor equipo De la liga Y habrá que ver Y habrá que ver De Occidente Porque sigo Con las ganas De ver El Team Liquid Contra G2 Creo que La intuición Me dice Que G2 Ganaría Creo que Tienen No creo que Team Liquid Lo que hace Lo que le hace Ganar A Fanatic Lo que le hace Ganar A Clown En la FlyQuest De abusar En macro A Dignitas Le humilló Prácticamente Jugando 1-3-1 Mandando muchas veces A Sidelin A APA Y ese tipo de cosas Creo que G2 Si que le puede contestar Un poquito mejor Pero si G2 No está bien Team Liquid Es el mejor equipo De Occidente Y hay que decirlo Y no pasa nada Clown9 no está muy lejos De hecho tuvimos Hace Esta semana El El Clown9 Contra Team Liquid Creo que vimos Cosas muy fuertes Como El nivel al que estuvo En este caso Berserker Recupió una versión Muy buena El duelo que vimos En medio Entre APA Y Jojopium Fue también espectacular Y Bueno En ese tipo de cosas Yo creo que Hay que tener mucho cuidado Porque Individualmente Si quitas a Caps Jojopium APA Pueden estar a ese nivel Por cierto Vaya robito De 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 1 Creo que Se vieron Pues Altibajos Por parte De los dos Equipos Realmente Ninguno Estuvo Creo que Quizá Perfecto Si que a partir Del segundo Y tercer Mapa Vimos un Team Liquid Muy muy fino Y Yo lo que me hace Pensar que Sin ser malos Clown9 Sin ser malos FlyQuest Que les ganen Tan tan fácil Me preocupa Me preocupa un poquito Hicimos la broma esta De MDK Ganaría La LCS Porque Un poquito De barro En En algún Momento Pero Si que estoy Un poquito Preocupado Con eso Entonces Vamos a estar Atentos A las League Finals Vamos a ver Que pasa También con Los playoffs De LCS Porque Como viene Siendo lógico Pues Bueno Que por cierto Acaban una semana Más tarde Que Europa Es algo Es algo Raro Como Suele ser Habitual Pues Lo normal Es que suban Que suban El nivel Creo que sería Muy muy raro Que no fueran Estos tres equipos A A Wolves Y creo que los tres Son Genuinamente buenos Vale La llegada de Thanatos a Cloud9 Ha subido mucho El nivel Berserker Parece que ahora Está más contento En el equipo Ya sabéis que tuvieron Problemas en Cloud9 De Quizá Jojopium Sobre todo No se lo estaba tomando Lo suficientemente Ense de los entrenamientos Generó malos Mal ambiente Y demás Y por eso Hubo el colapso En En primavera Pero siento que Todos esos problemas Ya están solucionados El roster es una bomba Nombre por nombre Y Están cada Cada semana Prácticamente jugando mejor También con el cambio De 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 Staff FlyQuest creo que con Mithy también ha dado un paso Adelante en lo que es Juego Creo que es una dupla Que se complementa Bastante bien Porque Newtac Creo que ya tiene Ese vínculo Con los jugadores Esa empatía Sobre todo con Con los jóvenes Es un poco No sé si decir Padre Pero sí que Actúa un poco Como tal Quad le ha dado Otra dimensión A FlyQuest que no tenían Con Jensen Lo que es un jugador Mucho más Ablido eso Mecánicamente Creo que en fase Líneas es mejor Le ayuda a Inspire a tener Esa presión de medio Siempre Y voy pues El que está un poquito Para mi gusto Algo peor Que en primavera Ya se vio en el MSI Así que Veremos Si puede solucionar Y Team Liquid Ya lo hemos visto Creo que Si jugase No Y a día de hoy Team Liquid Es mejor que G2 Y que todos los equipos De Europa Pero Pueden cambiar las cosas Puede G2 Recuperar un poquito Esa versión No sé exactamente Qué es lo que les ha pasado En verano Es raro decirlo Porque sí Están mal Pero aún así Siguen ganando Y con la final 3 a 0 Así que Es la cosa que tenemos En Europa Que parece que G2 No necesita tampoco Verse extremadamente Exigido para Para ganar Y eso evidentemente Es preocupante Pero lo veremos Para mi la conclusión Es esa Creo que A día de hoy Sí que para mi Team Liquid Es el mejor equipo De occidente El mundial es en Europa Creo que hay una Motivación especial Creo que G2 Ya hemos visto En el MSI Que se prepara Muy bien Los internacionales Que creo que Cuando pueda entrar En ese Modo competición Va a subir su nivel Y sí que me preocupa Un poco El hecho de que Este año De que acabe Las League Finals Que son el Las Season Finals Acaban el 1 de septiembre Y el mundial Si no me equivoco Empieza el día 25 Es decir Tienes 24 días No llegan Son 3 semanas Y 3 días ¿No? Prácticamente Y no te da tiempo A ver tú A Corea Y creo que Los equipos Asiáticos Muy probablemente No vengan Desde el principio Es decir A lo mejor Llega Suponte T1 Genji Y demás Los equipos Chinos El día 20 Por decir algo ¿No? Para que tengan Un poquito antes A lo mejor 18 19 Suponte ¿No? No vas a tener Una bootcamp larga De jugar Contra estos equipos ¿No? Eso es algo Que sí que Me preocupa un poco Mientras que Claro desde la perspectiva De la LCS Si bien es Rápido Según acabes Tus playoffs Que es verdad Que son un poquito Más tarde Es el día 7 Pero si estás aquí El día 9 Tú sí que vas a notar Que estás en un entorno Mejor ¿No? Porque Tiblekui De jugar en el solo Q de Norteamérica Jugar en el de Europa Creo que ellos sí que Tendrán la perfección De que han mejorado ¿No? Así que Nada chicos Vamos a ver como Como se desarrolla esto A día de hoy Para mí Las colocaría Las regiones Muy 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 parecidas Y dependiendo de Sobre todo como este G2 Top 1 Europa Top 1 O top 1 NA Los números así lo dicen Salió durante el MSI Prácticamente empate En enfrentamientos directos Pero creo que Seguimos teniendo un poco La idea de que somos Mucho mejores Y Veremos en que queda la cosa Ganitas ya de mundial Ganitas de Leg Finals Y Lo dicho siempre Muchas gracias a todos por el apoyo Si os quiere Nos vemos pronto Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!